No se pierda este FRAM 1500 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás, gancho de remolque, sistema antibloqueo de frenos, control de tracción, control de estabilidad, columna de dirección ajustable, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, frenos de disco en las cuatro ruedas, espejo retrovisor con sombra automática, control de velocidad de crucero, radio AM FM estéreo, protector de piso de caja, seguros de protección para niños, seguros eléctricos de puerta, reproductor MP3, ventanas eléctricas. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Contáctenos hoy mismo. Contáctenos hoy mismo.